Ya no tengas miedo corazón Esta vez es cierto si te quiere Ábrete completo corazón Esta vez no dudes, no te hiere Antes conociste corazón Sentimientos crueles y de acero Mal herido, pobre corazón Mal herido, pobre corazón Late fuerte que hay amor sincero Y vete tranquilo corazón Ella es diferente, ya lo has visto Ella si te quiere corazón Como jamás nunca te han querido Ella si te quiere corazón Ella si te quiere Corazón herido, corazón bandido Ella si te quiere No te angusties loco corazón Esta vez ya no tienes motivos Deja a un lado todo aquel temor Ya tienes lo que no habías tenido Deja que tu sangre dé calor A ese cuerpo que hoy te pide abrigo Y no te acongojes corazón Y no te acongojes corazón Esta vez es cierto, ven conmigo Y vete tranquilo corazón Ella es diferente, ya lo has visto Ella si te quiere corazón Como jamás nunca te han querido Ella si te quiere corazón Ella si te quiere Corazón herido, corazón bandido Ella si te quiere Y así es el corazón bandido Con Navi Mael y su brisa tropical ¡Ay no más!